Muy buenas chavales, atentos a lo que ha pasado que me parece muy grave, ya sabéis que últimamente tenemos que hablar de cosas de la realidad que superan a la ficción y a veces Rocío Carrasco, yo no sé en qué lío se mete, no sé si es que está mal asesorada o lo hace queriendo, pero lo que os voy a contar me parece un desagravio mayúsculo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que esta gala de Rocío Jurado que se ha realizado hace poco va a ser emitida en televisión, que Fidel Albiac tiene algo que ver en la organización junto con su mujer y que también la fábrica de la tele estaría detrás de todo ello para producirla, ¿no? Pues según Diego Raval y según algunos periodistas y algunos medios, algunas cantantes de ese evento estarían bastante enfadadas porque en el último momento al firmar el contrato para hacer esa gala, vieron que estaban cediendo sus derechos de imagen para emitir esa gala en televisión, con todos los beneficios millonarios que saldrían por el mercado publicitario de Mediaset, cosa que no estaba prevista y también para un futuro DVD donde, por supuesto, volverían a lucrarse algunos a costa de la cesión de imagen de las cantantes. Esto no gustaría a la mayoría de ellas que ya habían sido publicitadas y anunciadas que iban a participar en el evento y que en el último momento para evitar polémicas cedieron del todo y firmaron, ¿no? Pero se sintieron engañadas y estafadas. Esto es de un calibre y un agravio importante, está ahora mismo la noticia en todos lados, en las redes, sobre todo porque vuelven otra vez a hablar de cómo se las trae esta mujer, Rocío Carrasco y Fidel, en todos los chanchos que hacen, ¿no? Supuestamente, en cómo siempre se las idean para sacar dinero a pesar de que es una gala solidaria, es que no tiene sentido ninguno. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está bien hecho esto? ¿Está mal? ¿Es legal? ¿Vosotros hubieseis firmado? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!